Bienvenido a todos un día más a GCN en Español. ¿Qué tal Bernada? ¿Cómo estás? Bien, bien. Con frío ya, Sebas. Los días de verano aquí ya han pasado. Sí, la verdad que sí, se ha venido el fresco de golpe. Y hoy tenemos un tema, o unas razones, cinco razones por las cuales andar en bicicleta hoy en día. Hoy en día hablamos de año 2022. Es mucho mejor que nunca. Sí, y también una por la cual es el peor momento de la historia para andar en bici. Sí, luego tendremos todo lo de siempre. Sus bicicletas, pie de foto, comentario y muchísimo más. Así que metemos luego. Arrancamos, vamos. Y empecemos con nuestra historia principal. ¿Qué empezamos? ¿Por las cinco buenas razones o la mala? No, yo creo que empezamos por las buenas, ¿no? Dejamos la mala para el final. Va, pues empieza la primera. Va, la primera. Y una de las razones que ha cambiado muchísimo es las infraestructuras. Sí, hoy en día vemos que muchísimos países, muchísimas ciudades, países como Nueva York, París, ciudades como Múnich o también en Latinoamérica, ¿no? Colombia tenemos que es uno de los países que más ha invertido. También Brasil, México, Argentina han empezado a invertir muchísimo más en hacer ciclovías para que la gente pueda, bueno, utilizar la bici más diariamente. Sí, porque los gobiernos han dado cuenta, ¿no? Que aparte de los beneficios medioambientales que tiene moverse en bicicleta, también tiene beneficios económicos y también en la salud de la población. Sí, con esta gente andando en bicicleta, obviamente, hace que, bueno, se reduzcan enfermedades y muchísimo más. Y además, muchísimos países están apostando. Claro, ejemplo es que algunos países están invirtiendo mucho dinero para hacer nuevas ciclovías. Sí, por ejemplo, en España está presupuestado una inversión de 330 millones en los próximos años para invertirlo a promocionar el uso de la bicicleta y crear más infraestructuras ciclistas que, la verdad, que aquí las necesitamos. Porque, al final, vivimos en un país que es con buen clima, con una buena geografía para andar en bicicleta, pero estamos a la cola del ranking de países que se mueven en bici. Bueno, hay que trabajar en eso. Sí. Y la segunda razón es que cada vez hay muchos más ciclistas, mucha más gente que utiliza la bicicleta y practica este deporte, ¿no? Puede ser que vaya relacionado también con el hecho de que cada vez tenemos más infraestructuras ciclistas. Entonces, no sé si sería la primera razón o la segunda razón. Creo que es un poco la combinación. Al final, la gente se siente mucho más segura, ve que tiene muchas más posibilidades para poder utilizar la bicicleta y las está aprovechando. Digamos que este boom comenzó un poquito después de la pandemia, ¿no? En la pandemia todo el mundo encerrado, aquellos que no tenían o que no habían hecho nunca bicicleta, cuando abrieron la puerta salieron corriendo a buscar bicicletas. Y si bien está claro que mucha gente volvió a sus hábitos anteriores de volver al coche, hay muchísima gente que se quedó en bici. Sí, algunos se han mantenido y lo podemos ver, ¿no? Cada fin de semana cuando sales a dar una vuelta la cantidad de gente que hay montando en bicicleta. Vamos con la tercera razón y esta es de, digamos, la gran variedad de bicicletas que tenemos hoy en día. Muchos pensarán que, bueno, esto es malo, ¿no? Es como ir a un restaurante y en vez de tener cuatro, digamos, cuatro elecciones, tenemos 50. Crea un poco de confusión. Pero bueno, al final tenemos una bicicleta para cada persona. Sí, sí. Para distintas necesidades. Sí, y eso al final es que se adapta a lo que tú quieres. Vas a buscar la bicicleta que mejor te convenga para poder hacer eso que te gusta. O hasta tener una bici para dos cosas. Al final decidirá cada ciclista, cada usuario el uso que le va a dar. Sí, hoy en día, por ejemplo, la bicicleta es eléctrica. La gente la usa para ir a hacer las compras, pero también la usa para ir a trabajar y no llegar sudado. O se compra una gravel, en este caso, y le ponen ruedas de carretera. Al final, aquel que está obsesionado con las bicicletas, por ahí sí que es un gran problema. Porque son productos que son caros y si los querés tener todos es un poco complicado. Pero no hay necesidad de eso. No, y es que sea cual sea la opinión que tengas delante de esta gran elección que hay, lo que no podemos negar es que cada vez las bicicletas que podemos escoger son más versátiles y tenemos más opciones. Y si hablábamos de la gran variedad de bicicletas que tenemos, pues después también la evolución que ha hecho la comodidad de las bicicletas, de los cambios de geometría, como los neumáticos también, como han evolucionado, neumáticos más anchos que aportan ese plus de confort muchas veces para muchos ciclistas. Sí, sobre todo aquella gente que usa más en el día a día, para ir a trabajar, para ir al colegio, para llevar las cosas de un lado a otro en la ciudad. Claro, las ciudades muchas veces no están del todo preparadas y estas bicicletas con suspensiones, con otras geometrías, con cubiertas más anchas, ha hecho que andar en bicicletas sea muchísimo más cómodo. Y no hablemos ya de la gran variedad de cambios que tenemos, de coronas, de platos, que antes al final estabas limitado a esos piñones que llevabas y esos platos, y ahora en cambio ya puedes hacer todas las combinaciones que quieras. Sí, y vamos con la última de las buenas que hoy en día no nos podemos perder más, o no deberíamos, al final tenemos GPS que, bueno, o sea, ciclocomputadores con GPS que tienen mapa, que podemos hacer un montón de cosas, nunca nos falta el teléfono móvil, lo llevamos a todos lados, así que digamos que es casi imposible perderse. Bueno, a no ser que te quedes sin batería y no tengas cobertura y entonces, pues, bueno, puede haber una posibilidad de que te pierdas, ¿no? Por eso, a mí siempre me dicen, un mapa, llevar un mapa, vayas a hacer una aventura, vayas a salir o saber orientarte dónde estás, es clave. Bueno, eso sí, a ver, bueno, después hay gente que le gusta también perderse, no tiene por qué a todo el mundo gustarle el tema de saber siempre en dónde está, hay mucha gente que, bueno, que va a hacer camino, le gusta y, bueno, ya terminará, ¿no? Sí, y estas cinco razones son las que el ciclismo a día de hoy es mejor que nunca practicar este deporte, pero hay una que, la verdad, que en la balanza, cuando las pones en la balanza pesa y bastante. Sí, estamos hablando del precio de las bicicletas, realmente es algo que en los últimos años se ha ido incrementando, ya hemos hablado muchísimas veces que las marcas han afirmado que en la pandemia han tenido que aumentar los precios porque no tenían stock y no solo hablamos de bicicletas que son bicicletas muy caras, bicicletas de tope gama o bicicletas de cosas, sino que hablamos que en todas las líneas de bicicletas ha habido aumentos de precio. Sí, y lo peor es que no sabemos lo que vendrá, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años, si esto va a ser una subida constante o no, pero el tiempo lo dirá. Sí, el tiempo lo dirá, esperemos que no, que realmente este no sea un impedimento para que la gente pueda disfrutar de la bicicleta, aquellos que quieren comenzar quizás en el mundo del mountain bike o en el mundo de carretera, en el gravel, poder tener una bicicleta que esté a un precio accesible y que sea una bicicleta que esté al nivel para poder, digamos, introducirse en este deporte. Así que bueno, esperemos que esto realmente cambie, pegue un vuelco y bueno, tengamos bicicletas accesibles para todo el mundo. Sí, y ahora queremos saber desde casa que no os digáis si creéis que en los últimos años el ciclismo ha mejorado o ha empeorado. Como siempre, os leemos en la sección de comentarios. Y arrancamos con los breves y en este caso vamos con una noticia no muy buena y aparentemente el equipo B&B Hotels, el equipo que bueno, donde estaban muchísimos corredores y donde supuestamente también habían firmado a Mark Cavendish, va a desaparecer o esos son los rumores o casi confirmados ya que han dado el vía libre a sus corredores. Sí, el manager Jérôme Pinot informaba a sus corredores que podían tener ya carta blanca para negociar con otros equipos y es que la situación es crítica para la estructura del B&B. Lo que se anunciaba en julio de que iban a tener un gran patrocinador, un gran equipo, que en teoría iban a ser Carrefour y París 2024, se rompieron todas esas negociaciones, antes de la presentación del Tour había una rueda de prensa programada para presentar a Mark Cavendish y al equipo, se canceló a última hora y a partir de ahí ha sido un adebacle para la estructura de Jérôme Pinot que está a las puertas de... bueno, a las puertas, a punto de echar cierre. Así que una mala noticia para el ciclismo. Veremos qué pasa. Y seguimos con el ciclocross que estamos en el momento, el punto de auge de esta competición invernal con la Copa del Mundo en Dublín, la primera vez que se hace una Copa del Mundo allí, Sebas. Bueno, estuvo un recorrido realmente muy, pero que muy embarrado, digamos, ¿no? Había muchísimo barro, aparte de un poco de nieve y también porque hubo diversas categorías. Entonces al final, cuando llegó la carrera de los hombres, estaba hecho un chiquero. Una carrera que fue espectacular, bueno, donde estaba Pickup, estaba Good Van Aert, que eran los dos que se iban a jugar un poco las cartas junto a los otros clásicos ya del ciclocross. Van Aert tuvo un montón de problemas, incluso se le metió una toalla del mecánico en los boxes. Fue una cosa increíble, no creo que haya pasado nunca en la historia. Y bueno, finalmente pudo remontar y al final se llevaba la victoria atacando ahí a una vuelta y media del final. Segundo era Lauren Swipp, que con esto aumenta su ventaja en la Copa del Mundo. Y tercero era Tom Pickup. Sí, y en Feminast, pues exhibición otra vez de Fem van Empel, que sigue ya, ha cosechado ya 10 victorias esta temporada de 14 carreras en las que ha competido. Y esas cuatro que no ha ganado, ha hecho segunda. Así que suma y sigue la neerlandesa. Sí, recuerden de seguir todas las carreras por GSN Plus, por supuesto con la geolocalización, dependiendo de dónde estén lo van a poder ver. Y la semana que viene, esto no va a estar en la app, pero sí que va a comenzar, no, miento, esta semana en la Vuelta a Costa Rica, la 56 edición de la Vuelta, que vuelve después de dos años con el tema de la pandemia. Una carrera que es un poco, entre comillas, rara, ¿no? Porque son 10 etapas, por lo cual te agarra Navidad corriendo. Así que, bueno, veremos los resultados de estas carreras más adelante. Así que, bueno, vamos a tener un poquito de carretera entre tanto ciclocross. Estaremos atentos, que ya hay ganas de carretera. Y no os podéis perder la oportunidad de entrenar con los mejores equipos del mundo, gracias a Swift, que empiezan los training camps. Bueno, empiezan, empezaron el 21 de noviembre y hasta el 15 de enero vais a poder hacer sesiones con vuestros ciclistas favoritos. Zepcash, Book Van Ayer, corredores de Movistar, de Bike Exchange. Vamos, la lista es larga. Sí, entrar en la web y pueden ver cuáles son los días y los entrenamientos que van a estar haciendo con estos corredores. También recuerden que a partir de hoy van a poder ver en GCN UK, en inglés, todos los resultados, digamos, del Swift Academy. Bueno, es ese concurso, digamos, donde participan todos los ciclistas. Luego van quedando cada vez menos, cada vez menos, hasta que llegan los finalistas. Lo que van a poder ver en GCN van a ser las finales y los dos ciclistas, tanto un hombre como una mujer, que van a correr el próximo año en un equipo profesional. Un gran hermano, versión ciclista. Parecido, parecido. Algo parecido. Así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos con el pie de foto de la semana, que ya saben que el ganador se va a llevar la caramañola de Elite Super Ligera. Un concurso súper sencillo. Lo único que tienen que hacer es, a la foto que nosotros ponemos, ustedes poner un comentario con el hashtag pie de foto y algo que sea divertido, inspirador, gracioso, lo que les guste, y se pueden llevar la caramañola. ¿Quién fue el ganador de la semana pasada? El ganador fue Alan Zapata con hashtag pie de foto y yo llegando a la cena familiar del domingo después de una ruta que nunca antes hice. Bueno, bien, 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 bien. No, la verdad que no son pintas para llegar. Me recuerda que el otro día... Llegaste igual, ¿no? No, no llegué igual, pero fuimos a un cumpleaños el sábado después de andar con la mountain bike. O sea, fuimos todo vestido de mountain bike y bueno, la gente estaba vestida bien y nosotros bien el barro. Pero bueno, había que ir a saludar al amigo, así que nada, poco pasaba. Nada, ya sabes, comunícate con nosotros por privado y te vamos a mandar la caramañola lo antes posible. Recordarles a todos, ya sea del pie de foto o sea de las bicicletas, los premios están tardando un poquito más en llegar. Estamos en época navideña, la gente se toma vacaciones y bueno, está un poco más complicado el tema de la logística, así que les va a tardar un poquito más el premio, pero al final va a llegar. Dicho esto, la foto para esta semana es la siguiente y ¿cuál sería nuestro pie de foto, Bernal? O sea, aún no me ha llegado el regalo de GCN y ahí está Vingegaard esperando. Bueno, o sería como espejito, espejito, ¿quién va a ganar el Tour de Francia este año, no? Y no le gustó mucho la respuesta, parece. Oh, también se está mirando el gorro que lleva, ¿eh? Sí. No me queda bien, ¿eh? Bueno, ustedes siempre tienen más imaginación que nosotros, así que ya saben, hashtag PideFoto y la semana que viene se pueden llevar la Carmañola. Y ahora sí, vamos con la sección de Bonita o Espectacular. Ya saben que cada semana damos tres premios, hay tres ganadores y participantes súper sencillos, descargan la app de GCN, que es gratis, luego suben la bicicleta a Bonita o Espectacular y si es una de las seleccionadas va a estar aquí para que le demos un premio. Sí, porque juzgarlas las juzgáis vosotros. Y vamos a ver los resultados de la semana pasada y empecemos por el tercer clasificado que se lleva. Un... Ay, ahora no me sale... Un guardabarros. No me salía la palabra. Y es Borja con esta Orbea que ha tenido un 35% de espectaculares solo. Sí, bueno, con un 36% en la segunda posición es Isaac Vilches que se lleva uno igual a este, sí, pero en negro me parece que dice, sí, con capucha y todo. Sí, 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 sí. Y el ganador, el que se lleva el premio gordo es Albert.Campde con su Scott Spark, que la verdad es la foto... Está muy bien, sí. Muy buena y un 75% ha votado que esta bicicleta es espectacular. ¿Y qué se lleva? Bueno, se va a llevar un culote y una camiseta de GCN, así que nada, ya lo he dicho anteriormente, paciencia, que van a tardar un poquito más, pero los premios van a llegar. Vamos con la bicicleta seleccionada para esta semana. Y empecemos por la primera bicicleta que nos la manda a AguntZ, bicicleta de Gravel, una Giant Revolt 1 y nos dice que viene montada con Shimano GRX. Sí, está bien. Vemos que todavía parece que no la ni ha estrenado porque los pedales... Ya, no tiene los pedales. No, sí, sí, no había fijado. Así que de momento no la estrenó. Vamos con Luis Serra con la Orbea. Dice, Road Orbea Orca M30 Shimano 105, ruedas Mavic Cosmic SL D45. Así que, bueno, una buena foto que paró en la fuente a tomar un poco de agua. Sí, y vayamos con la última bicicleta seleccionada que la bicicleta no la vemos mucho, pero el paisaje es hermoso. Y nos la manda Peluco y nos dice al salir de tus rutas habituales descubres lugares preciosos que no esperabas encontrar. Nos dice que la bicicleta es una Riverside Trekking, una e-bike 500. Bueno, bien, ahí con la batería asistiendo un poco. Sí, sí, con sus alforjas y todo, la lleva equipada full. Sí, sí, así que ya saben, súper sencillo, descargan la app, suben la foto y además de verla aquí en el programa, también se puede llevar un premio. Y vamos llegando al final del programa y llega la sección de comentarios. Entre todos los comentarios que nos dejáis, seleccionamos algunos para responderos aquí en directo. Sí, exactamente. Vamos con el primero de Felipe Carrasco que dice, este es del vídeo de Gravel y carretera y dice, faltaban las sensaciones personales con cada bicicleta. Sí, es algo que lo hablamos con Sebas, nos olvidamos de hablar las sensaciones, pues mira, lo comentamos ahora, ¿no? Con la Gravel lo que encontramos es que íbamos mucho más cómodos, ¿no? Una posición más relajada y que te permite, pues, al final afrontar subidas y tal, pues sin esa molestia, ¿no? De ir a veces con una posición tan agresiva como llegan las bicicletas aéreo o bicicletas más de competición. Sí, en mi caso yo me esperaba que, bueno, que la bicicleta lastrara un poco más para arriba, si bien el tiempo sí que hay mucha diferencia, ¿no? Sobre 10 minutos son 40 segundos más o menos, pero sí que no tenía esa sensación de ir arrastrando, ¿no? Como otras bicicletas que vas ahí luchando para que la bici avance, por lo cual no tuve esa sensación. En el tiempo sí que se notó, esto es como cuando muchas veces parece que vamos rapidísimo, pero no vamos tan rápido luego cuando vemos el tiempo. Bueno, aquí pasó lo mismo. Yo la verdad que no notaba esa sensación y luego, bueno, vemos que sí que hay diferencia, pero bueno, no estaba tan mal, la verdad que no estaba tan mal. Va, vayamos con el segundo comentario. Que nos lo manda Jumeti y nos dice Quería comentaros que fui uno de los ganadores de la semana pasada de Bonita Espectacular y no hay manera de que contestéis a los privados de Instagram y Facebook. ¿Cuál es el medio para contactar? Muchas gracias. Bueno, el medio para contactar es ese, Facebook o Instagram. No somos nosotros los que contestamos, hay gente que está encargada de eso. Bueno, esperemos que al día de hoy ya te hayan respondido, pero bueno, lo que dije anteriormente, paciencia, hay gente que está de vacaciones, gente que está con muchos cambios con el tema este de las fiestas, pero seguro que te van a responder a la brevedad. Sí. Hacen lo mejor posible, hacen lo mejor posible como nosotros. Vamos con otro y dice José Bonilla, Con respecto a los monoplatos, ¿qué incidencia tiene el plato ovalado? Bueno, el plato ovalado, al final la característica que tiene es que no tiene el punto muerto. Bueno, lo reduce. Lo reduce. Vale, sí, sí, sí. Está creado para eso. Para eso. Para reducir. Sí, sí, sí. Y incidencia, pues es que vas a notar que el pedaleo varía, no es lo mismo, es distinto, es una sensación, yo he probado una vez y no me adapté y volví al plato normal. Ese es un punto importante. O sea, el plato ovalado, si bien está creado para que sea mejor, porque supuestamente ayuda a reducir el punto muerto o a pasarlo, no se adapta a todo el mundo. Ese es un punto clave. No todo el mundo puede utilizar. Todo el mundo puede utilizar X ruedas, puede utilizar X bielas, pero no puede utilizar el plato. ¿Por qué? Porque no se adapta. Es un pedaleo diferente, es un pedaleo que no todo el mundo tiene la capacidad de realmente sacarle provecho. Entonces, es algo que hay que probar. Lo malo es que, claro, para probar seguramente hay que comprar plato o comprar bielas y plato, porque no funciona, depende en qué bielas. Y bueno, y hay gente que sí se adapta, que sí que le saca provecho. Otra gente que ha decidido utilizarla en una parte del año, en otra no. Recuerdo que una vez Flecha lo había empezado a utilizar, pero solo lo usaba para una parte del año, para otra no. Y bueno, es algo que es error prueba, o no error prueba, pero sí que saber si realmente te funciona o no. Podríamos decir que para la gran mayoría no le funciona, porque no se ve tanto como otros productos en bicicleta. Pero si lo quieres probar, uno de los pioneros que desarrollan esto fueron la marca española Rotor y sus bielas cuentan con la característica de que puedes montar en algunas de ellas platos ovalados y platos redondrosos. Sí, además lo puedes girar para tener diferentes cantidades de, digamos, de ovalado. Sí, sí. Pero bueno. De factor Q, creo que debe ser. Sí, es algo así. Vamos con el mensaje de Cristóbal, que dice, bueno, este es sobre el COM del vídeo ese que se hizo todo GCN en el completo. Faltaban los japoneses. Y faltaban a Sebas. Sí, pero bueno, y los japoneses, en cuanto a países, digo. Dice, no veo ningún segmento de Strava que me cuadre con el tiempo de 24 minutos para el COM. ¿Alguien me puede decir cuál es? Porque no lo encuentro en mis salidas a Sacalobra. Sí. Mira, Cristóbal, el segmento es el de Sacalobra-Cold del Race. Sacalobra-Cold del Race. Y el mejor tiempo lo tiene Ed Lavera, que fue ciclista profesional en los equipos. No sé si os acordáis, el Rafa Condor, el JTL Condor, de ahí ha salido Hugh Carthy, Tao Gildenhardt. Era un equipo continental. Y este chico batió el mejor tiempo por delante de muchos ciclistas. ¿Este no era el que tenía Sergio Henao? Sí, lo tenía Henao, pero le batió él hace nada, en abril del 2022. Creo que he visto el vídeo, que aparte lo grabó, y fue exclusivamente a Sacal. el com de Sacalobra. Iba a traer la moto, por eso. La moto lo iba grabando. Hemos recibido algunas críticas por hacer ese challenge de relevos. A ver, era más que nada para pasárnoslo bien, era el último día de una grabación muy larga en Mallorca, y decidimos hacer este reto que no iba con la intención de tener un com entre nosotros, sino de pasárnoslo bien, y demostrarte al final los ciclistas profesionales. Es que nosotros, siendo exprofesionales, y ya no nos dedicamos a esto al 100%, solo salimos en bicicleta para disfrutar, ni aún así somos capaces de hacer un tiempo estratosférico como hacen los profesionales, porque es que son profesionales, se dedican a eso, y ahí está la diferencia de cuando una persona se dedica en cuerpo y alma a entrenar, a cuidarse, pues ya sabes, el nivel que pueden llegar a tener no lo puedes conseguir trabajando y entrenando. Es muy difícil. Hay casos, hay casos de gente que tiene talento y se cuida mucho y tal, pero es muy complicado. Bueno, Cristóbal, otra cosa, que puede ser que no te salga el segmento porque hay una parte donde están los segmentos ocultos, digamos, entonces cuando te metas no lo hagas por la app, sino que te metes por la web y te fijas abajo que hay veces que están los segmentos ocultos y eso te puede ayudar a que veas el segmento y nada más. En nuestro tiempo no lo veréis porque Manon decidió borrarlo porque salíamos como Queen of the Mountain, la primera chica en el tiempo y dijo que eso no era legal y lo borraron. La intención no es esa. A ver, que hay muchos de los coms que ustedes pueden ver en cualquier lado que los hacen varios profesionales a la vez, o sea, a relevos. Aquí hay uno, ¿para qué hay uno? No, no, aquí hay varios, hay varios, los hacen a relevo, no pasa nada, pero bueno, que la intención no era hacer un com. No, no. Dicho esto, vamos a hablar un poquito de los documentales que tenemos en GSN, sobre todo para, bueno, aquellos que están en Latinoamérica o aquellos que quieren ver documentales sobre Colombia, Chile, se hicieron unos que realmente están muy bien, subtitulados están ahora, y así que nada, aquellos que tengan GSN Plus lo pueden aprovechar o pueden suscribirse para ver estos documentales. Y ahora que llegan las vacaciones de Navidad, pues qué mejor, ¿no? Que una tarde ahí de sofá, peli, manta y ver algún documental sobre el ciclismo en Sudamérica, que la verdad algunos de ellos son muy interesantes. además podemos suscribirnos solamente por el tiempo que querramos, un mes, dos, tres, o todo el año, al final tienen diferentes precios y por lo cual, bueno, ahora también está el ciclocross y vienen algunas carreritas que por ahí nos interesan, así que es también un buen regalo para estas fiestas. Para estas fiestas. Para Papá Noel, hacer la carta GCN Plus, ¿eh? Así que nada, hasta aquí me llevamos al programa del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así como siempre, pulgar hacia arriba y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.